Música Finaliza esa relación y eso da inicio a un nuevo capítulo el capítulo 7 que lleva por título La soledad efectivamente Juan Miguel se queda solo se pone enfermo se jubila le queda una buena paga no padece necesidades económicas tiene una buena casa aunque a pesar de la edad ya que tiene pues la consigue a base de una hipoteca con el banco y sigue pagando esa hipoteca seguramente la tendrá que pagar hasta casi pues porque no tiene hijos si no tendrían que seguir pagándole a sus hijos y este capítulo a ver mujer hombre pues si hablamos de soledad parece que nos tengamos que poner tristes porque la soledad pues en general de no ser que sea buscada y deseada pues parece ser que es algo más bien tristón bueno pues en este capítulo hay partes tristes hay partes menos tristes hay partes casi hasta inolvidables y hasta envidiables en el sentido de que bueno también la soledad tiene un punto importante de libertad cuando uno está solo puede hacer prácticamente lo que le dé la gana si está en pareja o en familia con hijos o ya a la edad de Juan Miguel en este capítulo pues incluso podría tener nietos pues tendría más obligaciones pero bueno es cierto que si vives en pareja si tienes una relación de pareja pues hay ciertas cosas que bueno con un poco de suerte eres tú misma o tú mismo quien te obligas y si no hay esa suerte pues te obligan las circunstancias déjame que lo deje ahí tampoco pretendo ahora reflexionar sobre esto ni polemizar ni muchísimo menos la cuestión es que bueno pues él va narrando una serie de cosas de esa época de su vida en la que se queda solo pues porque le ha abandonado la chica esta y bueno pues por otro lado tiene esa independencia porque además también se ha dejado el trabajo como digo ya se ha jubilado está pensionado y ya vamos al capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!